Instrucciones para instalación Android Conéctate a Internet y busca la app Goal SoftLab o por autor, Ángel García Crespo. Y descárgala en tu teléfono o tableta. Se recomienda hacerlo antes de llegar al cine. Una vez instalada la app en tu dispositivo, selecciona el ícono Cinépolis accesible. En la pestaña Películas, selecciona la que corresponda. Aparecerán en pantalla las opciones de accesibilidad. Audio Descripción Subtítulos Lengua de signos Selecciona y descarga la que necesites. Se recomienda hacerlo antes de llegar al cine. Confirma en la pestaña Descargas, en el archivo de accesibilidad que seleccionaste, se haya descargado correctamente. El día de la función, llega temprano al cine. Ingresa a la sala y ocupa el asiento que te corresponde. Recuerda llevar tu dispositivo con suficiente batería. Ingresa a la aplicación y cuando inicie la película, oprime el botón Sincronizar. Ingresa a la aplicación y cuando inicie la aplicación y cuando inicie la aplicación de la aplicación de la aplicación. Audio Descripción Inserte audífonos Subtítulos Selecciona modo en caso de que cuentes con un atril. Selecciona el modo espejo. Lengua de señas Selecciona modo. En caso de que cuentes con un atril, selecciona el modo espejo Disfruta la película Si tienes cualquier problema o duda, pide apoyo a un cinepolito La película